Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Solo que seguir andando ¡Seguimos en el 12! ¡Qué bueno! ¡Qué preciosa! Le veo futuro de cantante y bailarina Además con esa compañía de ella estar cantando Y la cabeza del perro ahí siempre esperando que termines de hacer Porque es tu guardián, es tu compañía, es tu fiel amigo Es el compañero que no se te va nunca Les voy a leer el mensaje Porque tiene mucho que ver con la mascota y tiene mucho que ver con la familia A ver, contame, dale Morena tiene 6 años Está terminando el jardín de 5 en estos días Y está recontra súper ansiosa por empezar el año que viene Ah, claro, primerito Muchas ganas, somos de Barrio Chacra Escondida Morena también va a comedia musical Y le gusta cantar Atención con eso Por eso se toma tan en serio lo de grabar esta apertura y mandarla Dice, su mascota es Milo Y Facundo es su hermanito de 3 años Que no llega a salir en el video Marilén es mi nombre Y Ariel el Papa Un beso enorme para todos No alcancé a ver bien qué raza de perro era A ver, a ver, a ver si lo es ¿Sabes? Sí, yo te digo qué perro es Es un... ¿Sabes qué? Un bisla ¿Cómo sabes? Porque por el color, el corte de pelo, la caída de las orejas Bueno, que nos confirmen a ver si es efectivamente Bienvenidos a todos Qué lindo estar una vez más acá Este equipo que está casi completo Pero valemos como por dos cada uno Por supuesto Somos como seis Obvio, por supuesto Mirá, acá valemos como por dos Por tres, ¿o no? Sí Más vale Bueno, Ale Vos recién estabas diciendo algo muy importante A ver En base Porque hoy vamos a pensar un poco en nuestra ciudad ¿Les parece? Me gusta, sí, mucho Como por dónde, no sé Dónde queremos ir a dar una vuelta Qué nos gusta para mostrar de curioso ¿A dónde llevas a una persona que viene por primera vez a Córdoba? ¿Cuál es el primer lugar a dónde lo llevas, por ejemplo? Yo en la avenida Hipólito Irigoyen Qué bonita que es Me encanta, divino Qué linda que es, sí, me gusta Y ahí, además, podés hacer Buen Pastor Sí Plaza España Ya le haces todo un recorrido que te queda a mano Me gusta Y muy lindo La Olmos también me gusta, con casas antiguas Muy lindo Bueno, ustedes también nos pueden comentar todo esto Pero cómo hacemos, como todos los días Seguimos en el 12 este hashtag espectacular y 3D que ven acá Bueno, lo usan para mandarnos WhatsApp Al número de siempre, 351-266 Diría el Nolo, 12 12 Y si no, por Facebook ya hay videíto colgado Qué lindo Queremos agradecer la enorme cantidad de mensajes preciosos que compartimos ayer Por la nota con Cristina Loza La verdad es que la pasamos muy bien nosotros también Y a ten... Sí Sí, ¿puedo recordar una cosa? Sí, por supuesto Porque por ejemplo, ayer Cristina me pasó hoy con un mensajito Nombró la entrevista a Bruno Gelber Sí Que decía, uy, cómo la remaste Bueno, ¿dónde se pueden ver de nuevo todas esas entrevistas? Si querés entender lo que ayer decía Cristina O ver de nuevo lo que dijo Bueno, en YouTube del 12 ahí tenés las notas Y también tenés, todos seguimos grabados Todos los programas Muy bueno Así que podés ver de nuevo todo ahí Si estás aburrido te pones a ver los programas viejos Ahí está, me encantó, me encantó Bueno, hoy, como decíamos Sí Vamos a dar un paseíto Dale, ¿a dónde vamos, Ale? Te voy a llevar, te voy a llevar a algún lugar A ver si vos te animas a hacer No, manejamos de aquel lado ¿Manejo yo de ese lado? Sí, sí, sí Bueno Yo voy tranqui acá Dale Hoy vamos a hacer un poquito Fíjate, yo agarro el teléfono De historia Porque la verdad es que No solamente es lindo pasar por un lugar Sino que es lindo subirse a algún lugar O algún auto O algún automóvil Que tenga alguna particularidad Y ahí sí salir a recorrer la ciudad No, mirá Subí que te llevo, Manuel Ahí está Subí, subí, subí Viste que tenés que manejar bolas Ahí está, ahí Ahí está Sí ¿Este es un porté o no? Sí, por supuesto Ahí agarra el volante Agarra el volante Que vamos a chocar Más allá, más allá Ahí está Ahí está Qué hermoso Qué lindo vehículo El Forte Corregime vos que tal vez Sí No mames El Forte fue Uno de los primeros autos Que se produjo Con esta histórica forma Que Henry Ford Empezó a diseñar Para poder producir Mayor cantidad En serie Autos en serie Claro Esta cadena de producción Que tenía un objetivo Además de popularizarlo Y que llegara a la clase media Que era vender más autos Sí, totalmente Y hacerlos en menor tiempo Y en mayor cantidad Para poder llenar El mercado de sus autos Bueno, la verdad es que Revolucionó la industria Automotriz Y quedó como un hito Y hoy Admiramos estos autos Que tienen historia Y hay gente Que trabaja toda su vida Para tenerlos Y mantenerlos ¿Quieren que conozcamos Un poquito más? Es fácil Sí ¿Sí? Sí, sí Le pedimos a Freddy Que nos ayude Dale Arriba de que estará Despacio No, no, no Ey, hoy la realidad aumentada Nada Ariel Otro level Genio, genio, genio Freddy Bustos ¿Dónde estás? Mirá Poneme música De película de gángster Ahí va Mirá Año 1929 Te veo Freddy Ahí arriba Medio moderna Medio moderna La película de gángster Que me pusieron ¿Sí? ¿Cribens? ¿Me clavaron? Sí Está bien Bueno, está bien Es como un alcapone Más de los 70 Mirá Quiero ver Fido, ¿nos vemos acá? Hola Sí ¿Cómo están? Hola Estamos llegando Con el cambio de tiempo Estamos llegando Con el cambio de tiempo Se empezó a levantar Un poquito de viento Y hemos cambiado de tiempo Estamos frente a tribunales Hay mil formas De hacer Demostrar esto Y que quede lindo Por ejemplo Vení Fido Vamos para acá Vamos por acá Vamos por acá El auto en el que estaba recién Es de 1929 A ver Fido Si lo acomodamos Acá a la cámara Y que despegue así De tribunales A ver si te gusta ahí Ponelo en blanco y negro ¿Este qué año es más o menos? Esto es del 40 ¿Qué precio? Del 40 Siempre Es más barato manejar De este lado Que irse a A Inglaterra Hoy por hoy Con los precios Así que pueden aprobar De este lado De este lado Lo que es manejar Pero ya la producción Nos va a mandar A Londres Mientras Estamos Frente a la municipalidad En el paseo Sobre monte ¿Cómo te va Domingo? ¿Qué tal? Muy buenos días Qué maravilla todo La cantidad de gente Que pasa Saca fotos Sí Siempre es así Un atractivo Sí, siempre la gente Se motoriza mucho Con esto Les trae recuerdos De autos Que han pertenecido A la familia Este Bueno Todo lo que ven acá Nosotros pertenecemos A la asociación cordobesa De coleccionistas De autos antiguos Que este año Cumple 45 años Así que Sí Es un aniversario Redondito Sacame una duda 45 años 45 años atrás Estamos hablando Del año más o menos ¿Cuándo empezaron? 74 74 por ahí Bueno En el 74 ¿Qué era un auto antiguo? Siempre se considera 30 años para atrás Que el vehículo Entra en la categoría De antiguo Bien Entonces vamos a hacer Una recorrida Para todos estos autos Hacemos Le contamos algo A la gente Que nos está viendo Seguimos Y por ahí Los que nos están Escuchando acá Todo esto Es para nosotros Chicos ¿Eh? ¿Ah sí? Toda esta apuesta Se ha venido Toda la asociación Parte Porque faltan Muchos autos De día y semana Es una muestra Es una muestra Porque por primera vez Va a haber La noche de los museos Que es el viernes Que viene Exactamente Por primera vez Los autos antiguos Van a hacer Que un museo itinerante Tenemos La distinción De Córdoba Cultura Que nos ha dado El carácter A nuestra participación De museo itinerante Así que tenemos Este Bueno Un recorrido Y algunos Algunas estáticas Algunos puntos fijos Que vamos a ir Cubriendo Empezamos acá En este lugar En el Palacio de Justicia Que es ya de por sí Un edificio para conocer Espectacular Espectacular Aquí se van a desarrollar Actividades Culturales Como La presencia De un coro Hay Algo de baile También Luego Nosotros Se habilita para tal evento El salón de los pasos perdidos Luego nosotros Continuamos Con nuestro itinerario Nos vamos Al observatorio Astronómico Y de allí Pasando por las avenidas principales A Nueva Córdoba Donde Terminamos En la ciudad universitaria Donde allí tenemos Una parada Y A continuación de eso El último tramo Van a seguir recorriendo Pero antes de que llegue Ese viernes maravilloso A la noche Que ya de por sí Es espectacular Contame más Por ejemplo De lo que me sorprendió Este 18 yo lo tenía En un bubi chiquito Me acuerdo que me encantaba Ver para adentro El tablero marrón Y el tapizado ¿Qué tiene que tener Un auto antiguo Para que esté En condiciones perfectas Y que tenga Un valor Histórico? Tiene Tiene un puntaje En el caso nuestro De la asociación Tenemos una comisión técnica Que se encarga De evaluar A los automóviles Y se busca De que tenga En general Te diría Un porcentaje De un 80% Sobre De lo que sería El vehículo sacado De fábrica Para ser considerado De un valor De colegio Dame un segundo Domingo Le voy a preguntar Hola maestro ¿Cómo andás? Doña del 18 Gabriel Mossi Gabriel Veniste Fido Acá el 18 Vamos a esa maravilla Loco lo tenés Impecable ¿No lo venden? No, no lo vendemos Es un Renault 18 Junior Model 83 Con 75.000 kilómetros De fábrica ¿Cuánto? 75.000 kilómetros De fábrica ¿En cuántos años? Model 83 Del 1983 Imagínate Yo soy del año No, nunca Con este auto Mi papá tenía uno de estos Cuando era nuevo Y jugábamos De niño Ahí arriba del auto Y bueno Lo disfrutábamos Hacíamos que manejamos Y hoy lo podemos tener Y disfrutar En los encuentros ¿Es el que tenía Tu familia o no? No, no, no Este lo compré A un señor De 90 años Que lo tenía De primer hermano Y tiene mucha historia Un auto que Ha ganado El Rally Argentino El auto que más ganó Claro, sí Si le habremos gritado Si le habremos gritado En el Cóndor Déjame mostrar a Gabriel Encima te llamas Gabriel Gabriel como Rayes Mirá Mirá Miren lo que es el tablero No, no Yo me imagino Lo que es el Whatsapp De la radio ¿No me lo prestás Pariamina Clavera No, ningún problema Vamos juntos Si me lleva Un auto con mucha historia Rally, Recalde El gringo Betchan Salió sexto En el campeonato mundial Cuando ganó Recalde Acá en Córdoba 45 mil ¿Cuántos mil? 75 mil kilómetros Model 83 ¿La tripa original? ¿La original? Sí, no, no está original El auto original Gracias, gracias Gracias, maestro Y acá esta maravilla ¿Cómo andas? ¿Cómo es tu nombre? Agustín Hola Agustín Contame Es una locura No te quiero No nos quiero poner mal El resto Pero es de los que más Le han sacado fotos Estuve viendo a la gente ¿Puedes decir? ¿Qué es? Este es un Dodge Brother Modelo 29 Este lo hicimos con mi viejo Este Hace más o menos Que tiene ya en la familia Unos 10 años Más o menos Y nada Antiguamente Estos son autos Digamos muchas veces Que son carrozados Techo duro Cuatro puertas Y muchas veces los preparan Como por decirlo Dentro de la originalidad De lo que es Baquet Que era lo que se corría Antiguo En ese momento ¿Pero qué sería? ¿Como un Dakar De otro tiempo? ¿Como para De una travesía así? ¿O dónde corrían? Esto más que todo Es como por ejemplo Viste que lo que era Fangio El tipo de carrera Con los autos Bueno De ese estilo así Nada más que bueno Estamos hablando del año 29 Qué locura El arranque Porque hay mucha gente Que no sabe por ahí ¿Sabían que nosotros Le decimos chicos Le decimos guantera? Porque antes Hacía falta los guantes Para darle arranque ¿Esto cómo? ¿Qué arranque tiene? No, esto tiene arranque común Digamos O sea, tienen burro Como los autos Digamos Convencionales Pero también por ejemplo Podría hacerlo arrancar De esa forma Nada más que con su Desvia preocupa Precauciones digamos Porque no es para cualquiera Básicamente No es para cualquiera No es para cualquiera Yo solo me lo dejo Para otro eso Mi madre no corre los riesgos Gracias Hugo Felicitaciones Hay mucho mucho trabajo Domingo en esto ¿No? Mantener los autos así Sí 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 Un cuidado Del detalle De conseguir los respuestos Sí va Es un hobby Es un hobby Este Sí Esta maravilla Este Falcon Ya lo vamos a conocer En breve Ahí está la piloto Ya la vamos a conocer Porque es un rompecista Aparte Me pidieron que Para conocerla No vaya tan tarde Porque hace mucho ruido La auto señora Cuando arranca Bueno Ya no vamos Ya no vamos Ya no vamos A ver Te hago una pregunta ¿Cómo te va? De casualidad Le cuento a la gente Veníamos al lado de ella Con Fido Por la costanera ¿Cómo te miran Los chicos Los autos Todos Cuando venís con el Falcon Y sí Y me hacen seña Con la mano así Para que lo acelere ¿Le gusta el sonido? Claro A toda la juventud Le gusta que hace ruido ¿Está original Como cuando competía? No, no No porque si no No se podría andar Por la ciudad No se podría andar No, claro ¿Qué cambia por ejemplo? Tiene un motor sprint Y al principio Que no tenía Un electroventilador Cuando llegábamos A un semáforo Se rebalsaba todo el agua Se calentaba todo Así que Original Original ¿A qué hora Puedo ir a romperte La siesta en tu casa Y que los vecinos No se enojen Para que puedas Arrancar el Falcon A la hora que quiera Les avisamos a los vecinos ¿Puedo ir con un Chevrolet? No Sí, no hay problema Somos amigos Somos amigos Bueno Y vamos Vamos por acá Es la viuda De Peringra Era así Ídolo Gloria Del automovilismo argentino Y ya estamos llegando A estas joyas Mirá Qué maravilla Por Dios ¿Esto también es un auto Así como de travesía De carrera? Sí, es un auto de carrera De la época ¿Año? Del año 1928 Este auto en realidad Era como alguno de ellos Con guardabarro y demás Se lo sacaba todo Para alivianarlo Y así corrían En la época de Fangio Sacame una duda ¿Dónde conseguís La escuberta que está Mejor que el auto mío La escuberta que tenés vos? ¿Dónde está? Todavía la fabrican Todavía la fabrican Sí, en Loncativo Todavía hay Y acá también se consigue Pedirlas afuera Es muy costoso Pero hay una fábrica Acá que anda bien Estas son una Fate Sí La altura es 21 Que no es fácil Y... Pero sí, todavía se consigue Estos chiches me encantan Vamos a este lado Vení Y mostrame Va a tener que dar la vuelta Fido Anda a dar la vuelta Del lado del volante Así él me puede mostrar Mirá lo que es la madera Está mejor que los muebles de casa El cinturón ¿Y esto qué es? Esta es una guanterita pequeña Para llevar documentos La llave o algo También tiene como 100 años Igual que el baúl En un momento Con el número 5 Yo quería ponerle un 1 Pero era un número feo Entonces el 5 Bueno Me fijo El baúl tiene el 5 Este baúl tiene 100 años Y tiene allí el número 5 Entonces no tenía que ser otro No tenía que ser el 5 Claro Acá tenés la batería A ver la batería Mirá Obviamente nueva Este auto es el abuelo Del Jeep Willys Desde este auto Después sale el Jeep Ah, mirá En el año 40 sale el Jeep Y este sería el abuelo Bueno El lugar más lindo de Córdoba Para ir dando una vuelta con esto El parque ¿Y de la provincia? No, no Tenemos muchos lugares hermosos Hermoso Domingo vamos a estar en Mina Claver Para que No, cómo son las mujeres A ver, mirá Mirá Le arrancó el Falcon No, yo no puedo Quiere robar cámara Está bien Ahí le vamos a pedir Escuchen el Falcon ¡Bien! Del otro lado Está el caño de escape ¿Cómo corazón? Del otro lado Está el caño de escape Bueno Tenés nafta, ¿no? Sí Bien, vamos A ver, dale un poquito Bueno Bueno, medio surtidor Medio surtidor Dejó el Falcon Obviamente ese no tiene gas Lo vamos por acá No, vos que sos fierrero Ale, vos sos muy fierrera Hija de un gran fierrero Si habrás visto Domingo Carrero de TC De acuerdo Como decían Puedes pagar Lo que quieran preguntarme Pregúntan Sí, Ale, te escucho No, te iba a decir Que para los fierreros Ese sonido Es de los más lindos Que no puede escuchar A mí Me lleva directamente A mi papá Que seguro está mirando Y estoy segura De que me va a mandar Un montón de comentarios Porque además Conocen la historia De cada uno de esos autos Conocen los nombres De las personas Que han hecho historia En nuestro país A través del automovilismo Y ese sonido Es el sonido de todo En mi caso De los domingos Fangio Domingo Marimón Piringra Daci Entre tantos Es nuestra historia Entonces Hay muchas cosas Estoy pensando Ale, no Los Flor En todos los pueblos Donde nos están mirando Por DirecTV A esta hora Que están comiendo No sé La gente que está La volviendo en el campo Gente que el único divertimiento Que tiene un domingo De ver el TLC Recién se vea Me está pidiendo Que me vuelva allá Y me quede ahí Claro Freddy Porque antes No tempeñas Para juntar plata Para poder acompañar A los pilotos Para que puedan correr Antes del turismo en carretera No se corría En una pista Se corría Como si fuese el rally Unían ciudades Lo alargaban en Buenos Aires Y terminaban En Catamarca O terminaban En Jujuy O en Bolivia O en Perú De hecho está La gran carrera esa Que se corrió Que era Buenos Aires Caracas Imaginate Fueron de Buenos Aires A Colombia Impresionante Lo que se En aquel entonces Se tuvo un accidente Muy fuerte Juan Manuel Fangio Imaginate Lo que andaban Esos autos Por Dios Y ustedes siguen Siguen haciendo arrancar motores Freddy El que tengo listo Este lo vamos a pedir Para que todo el equipo Que seguimos Nos den una vuelta ¿Cuántos entran acá? Sí, acá entran Siete Un colectivo Siete Y creo que compartimos Sentimiento En que nos encanta Sacarle fotos A todo este tipo de autos O edificios viejos Etcétera Y son tan vistosos Que quiero que les preguntes Si para qué Por ahí se los piden Prestados O lo alquilan Alguna vez Para alguna peli Casamiento Seguramente Pero me imagino Que debe haber Alguna historia de estas Ahora le vamos a preguntar Le vamos a preguntar Para Subí Fido Le vamos a preguntar Le vamos a andar En marcha Vieron recién La escena Que levantó La capota Del auto Con el que vamos a andar Ahora Porque yo le pregunté ¿Recordame tu nombre? Guillermo Guillermo Le pregunté a Guillermo Che, demora mucho En subir el techo Toma Ah, tres segundos Y recién lo hizo Toma Lo vimos Lo vimos Y nos vamos Nos vamos a dar una vuelta Sí Ahora Excelente Eh ¿Cómo es manejar ese lado? Igual Lo mismo Te acostumbras El problema Cuando vos querés pasar un camión Y no ves que te viene de frente Pero por lo demás Y es rara la vez que pase a alguien Claro ¿Es que se puede mover acá? ¿Sí? Acá para Así lo veo Veo la cámara Ah, no No, no De ese lado no Bien, escúchame Eh, ¿tenés bocina? Excelente Bueno Acá anduvo el gobernador En este auto anduvo el gobernador Dos oportunidades Una me acuerdo Fue cuando inauguraron Una parte de la circunvalación La tercera vía de la circunvalación Y después cuando se inauguró Allá el camino por la Jari Y a las altas cumbres Qué pedazo de frío Que hacía ese día ¿No? El de la circunvalación Pero cómo nos divertimos ¿Sí? Me acuerdo que alguien le gritó Que era una colcha gringo Le gritó Porque estaba muy frío Ah, frío, frío, frío Bueno, escucha Esto es para dar una vueltita ¿A dónde te podés ir? Por ejemplo, si nos queremos ir a Carlos Pate ¿Se van con viaje a Carlos Pate? Vamos Vamos, Carlos Pate Gracias, me gusta Para que sigan todos Miren lo que es esta escena Esta escena increíble Ah, muy buena Sí Y acá podemos entrar, obviamente Podemos entrar a la cañada, todo Ahora entramos a la cañada, sí Todos estos autos cuentan con cinturones Con seguro Luces, stop, guiños O sea, como cualquier auto de calle normal Eso, el seguro El seguro que pagan ¿Cómo es? Un seguro especial Pero vale lo mismo que cualquier auto Y es un seguro especial Porque un seguro de auto clásico Ah, viene una categoría Eso Auto clásico, sí Excelente Sí Y esto Todos los autos que estamos moviendo para atrás Todos en NAFTA Todos en NAFTA, sí ¿Qué es lo que es más difícil conseguirle Para el mantenimiento? Y depende de la marca del auto Por ejemplo, en el caso de Ford Es más fácil conseguir un repuesto de este auto Que de un auto nuevo ¿Cómo, cómo? Un repuesto de este auto Yo lo puedo tener en dos horas ¿Sero? ¿Me está diciendo? Sí ¿Pero por qué? ¿Cuál sería la lógica? Se fabrican actualmente Y hay muchísimos fabricantes De repuestos de Ford A, Ford T en Argentina No me digas Son repuestos que van a Estados Unidos Se venden allá Y nosotros los podemos comprar Desde Estados Unidos Repuestos argentinos Pero podemos comprar repuestos argentinos Y en Estados Unidos Sí, sí O sea Hay más mercado Hay más repuestos Me imagino ¿Cuál es tío? Miércoles, ¿eh? Miércoles que arranca, ¿eh? Sí, pero hay Aquí en Argentina Hay muchísimos repuestos Hay mucha fabricación De repuestos Y se consigue todo Todo, todo Hasta la chica Esa chapita es nueva Cero Bueno En el contacto Se puede conseguir nueva Yo voy a preguntar cosas Que te pueden parecer pavadas Pero las quiero mostrar ¿Dónde está el acelerador acá? Al medio Ah, qué detalle Segundo se baja Con el pie cruzado ¿El embrague lo tenés acá? El embrague es un auto normal ¿Y el freno lo tenés del otro lado? Del otro lado ¿Y cómo hace cuando te subió Un auto normal? Y uno tiene que resetearse Se rechipea Y dice que subo ¿Y eso que no ha manejado un Forté? ¿Ustedes sabían eso? Ale, no lo sabían No, 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 Freddy No, eso no lo sabía Uno tiene que resetear No, no Sí Es muy raro Es un peligro No lo hagan nunca Frenar con el otro pie En un auto normal Porque tenemos más fuerza Claro En el pie que está acostumbrado No hay que cambiarle de pie Y vos acá cambias de pie Pues yo cambio de pie Bueno, ya esa habilidad Yo no la tendría Menos mal que Menos mal que no te lo pedí Pero he estado porque De acá le se avanza el encendido Y acá se acelera También de acá Este es el cruise control Este es como el crucero Es como el tractor Como los tractors Como el de crucero Como lo ponen en ruta Lo dejan fijo el bigote Claro, tú manejas un tractor Fiat 780 Que tiene el acelerado Con palanca Que le va dando Bueno, y algún día Tiene que aprender A manejar un Forté Eso sí es un desafío real Un desafío Se maneja con pedales Bueno, está la muñada Está todo bien ¿No dirá más? Sí, no, no tenemos ¿No dirá más? Nos vamos Nos vamos chicos Saluden Nos vamos a dar una vuelta Por la cañada Es una locura Después si quieren Salimos un ratito En vivo Y vemos por dónde andamos Hermoso Es una de las filmaciones Más bonitas Que hemos podido compartir En Seguimos en el 12 La verdad es que Esa caravana De autos antiguos Es preciosa Le acabamos de poner Un filtro Para ponernos en contexto Para ponernos en época Che qué miedo Que me da la grúa Vale Nos merecemos No Está todo bien Está todo preparado Está perfecto Qué lindo el filtro Nos podemos ir con esa imagen Sentirnos que estamos En otra época Paseando y viviendo Otra vida ¿Querés? Sí, obvio Quiero Sí, me encanta Nos quedamos así En ese color Entre blanco Y negro Entre un sepia Que me parece Que va muy bien Con estos autos Y en un recorrido precioso Que nos regala Bifreddy Hermoso Hermoso Esta imagen Pongamos un poquitito Más de esa imagen Y yo ya les cuento Algo que quiero compartir Con ustedes Antes de ir a la pausa A ver Nosotros también Nosotros también Nos pensamos Blanco y negro ¿Cómo te pasó? Ale ¿Viste qué lindo? Porque No sé A mí me pasa Cuando voy a este tipo De encuentro De autos antiguos También me pasa Cuando voy a los de los tuning Que te querés ¿Querés tener un auto de esos? Sí ¿Te querés volver En un auto de esos? Después no sabés Qué vas a hacer Con ese auto Porque tu vida No está acomodada Para ir a este tipo De encuentros Ni dedicarle tanto tiempo Porque Esos autos Están así Hermoso Porque tienen mucha Mano de obra Encima Mucho cuidado Encima Ellos cuidan más Esos autos Que el auto Con el que andan Habitualmente Precioso Porque es su Nene preciado Su chico Bueno Lo que más cuidan En un ratito Vamos a ver si podemos volver Ahora tenemos que hacer La primera pausa Pero tengo una recomendación Para ustedes ¿Cuál es? ¿Por qué? Porque nos vamos al corte Con nuestros amigos De Clínica de Ojos Reyes Jovelinas Los podés seguir En las redes sociales En donde además Vas a tener un montón De tips Para tu salud visual Animate A una nueva visión Y no te pierdas Estos consejos De nuestros amigos Que están siempre ahí Para cuidarnos a todos Y a ustedes también Miren Ya seguimos Hoy más que caminando Vamos sobre autos antiguos Sobre ruedas Vamos hoy Sí, la verdad que Todavía tengo ganas Viste que yo tengo Un autito viejo Tengo 1500 modelos 68 Paranca al piso rural Sí, obvio Color verde o no Color verde Aseituna se llama Tengo ganas de ir a lavarlo A prenderlo Color verde hoy Y no lo Sí Esperanza Esperanza Por supuesto La que nunca se pierde Alejandra Obvio, por supuesto Hoy es miércoles Sí Clásico de los miércoles Charly Nuestro querido amigo Que atención Porque saben ustedes Que desde hace algunas semanas Tenemos regalos Y tenemos juegos flor Obvio que sí Y es tan fácil jugar Que la verdad Si todavía no lo hiciste Te recomiendo Que ya mismo te metas Al Instagram del 12TV Ahí tenés que participar De las historias O sea, participá De las historias Nada más Que tienen que ver con Charly Que ahí lo vas a encontrar Se suben todos los miércoles A la mañana Y ya está participando Por este maravilloso libro Y lo bueno que está el libro Es el video Tan buena opción Para Navidad Año nuevo Para pedirle a papá Para pedirle a papá Y fíjate que viene dedicado Mirá No Ah Mirá Porque está firmado Por su autor Así que este es Mirá Un premio Para que participe Ya de las historias Y mañana decimos el ganador Bueno Ahí está Y Charly ya está con nosotros Por supuesto Tiene de todo Porque te explica Todos los refranes Que vienen diciendo Todas las palabras Y además tienen Los nombres de raza de perro Los nombres de lugares Los meses Completísimo Los meses también Sí, todo Después vas Lees eso Y te ganan los ocho escalones Hola Charly Hola Charly ¿Cómo andás? Gracias Charly ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Me gusta mucho Sobre lo que vamos a hablar hoy Porque tiene que ver Con el humor Porque tiene que ver Con reírse ¿De dónde viene Charly La palabra chiste? Chiste Una palabra Tan inocente Vamos a decir Pero yo Les tengo que confesar algo En la antigüedad Los chistes Se contaban Siempre En voz baja Al oído Solo para que la persona Indicada Los escuchase ¿Y por qué era eso así? Porque en su mayoría Eran de carácter Obsceno Y justamente De ahí viene La palabra chiste De chistar Pero uno dice ¿Cómo chistar? Claro Porque el significado Más antiguo El primero De chistar Fue hablar en voz baja Susurrar Ay, cómo me gustó Ahora ir a decirle Alguien Te voy a contar Un chiste La verdad que Ahí está Ahí está Vos nos contás esto Y qué plato Que es esto, ¿no? No sé bien esa frase Qué plato Qué plato Qué presión linda Mirá Yo la escuché Toda mi vida De chico A mis abuelos A mi mamá Hoy está un poco Caída en desuso Te dice Qué plato O fue un Fue un plato Ojo que vuelven algunas Fue un plato ¿De dónde viene? De fines de la década Del 50 Cuando comienza La televisión En la Argentina En el viejo Canal 7 Fines de la década Del 50 Aparece un trío Compuesto por quién Nada más ni nada menos Que por Carlitos Malá Además de Marquezini y Locati El trío Empieza a protagonizar Un programa En Canal 7 Que se llama Qué plato Que es un programa Código Cada rato Ellos contaban algo Y decían Qué plato Qué plato Pero el tema es ¿Por qué le pusieron Qué plato? ¿Por qué? Porque estaba auspiciado Por el bazar Más emblemático De su época Se llamaba El Emporio De la Loza Y ellos A título de publicidad Le sugirieron Ese nombre A las autoridades Del canal O sea que nació Medio como un canje Un canje De aquella época Bueno pero ahora sí Usa de nuevo Por las redes Cada tanto le ponen Como qué plato Entre la juventud Charlie Y no hay chistes Y no hay gente Que se ría ¿Qué pasa cuando Qué significa Destornillarse De la risa Eso que está Mucha mucha risa Bueno Esa es una frase Que siento Que está un poquito Caída En desuso Y claro Habla de la gente Que se ríe Que no se puede contener Que se ríe De manera Escandalosa Pero atención De dónde viene Esta es una frase Fuerte En la antigüedad Se creía Que quien se reía De manera Descontrolada A esa persona Se le podían romper Las ternillas Y las ternillas Es el cartílago Que une Las mandíbulas Con el hueso temporal En el cráneo O sea ¿Qué pasaba Con esa gente? Se desternillaba En consecuencia La gente Después Por asociación Por asociación Fonética Empezó a decir No Vesternillaba No debe ser Debe ser Vesternillaba Y bueno Yo le sugiero algo En una cena Con amigos Fuercen Una situación Y digan La expresión Como corresponde Cuando un amigo Los corrija Le juegan una cena Y se la ganan Y está en el libro Además Y además Está en el libro Con lo cual Tiene el argumento Dice No Acá lo dice Por supuesto Papá Que Charlie Es que sabe Bueno Charlie Es un placer Como siempre Escucharte Gracias por dejar Que la gente participe Se lleve tu libro Y ya lo dijimos Está muy bueno Si ponemos en la cartita Para Papá Noel El libro de Charlie Está muy bien Ahí está Gracias Gracias como todos Nos vemos el miércoles que viene Hasta el miércoles que viene Chau 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 Gracias Charlie Me encanta Me encanta Vos sabés que lo leí El libro Y cada tanto Lo repaso un poco Es re lindo Porque me gusta saber Todos esos De dónde vienen Todas esas cositas Que uno por ahí No lo va a aprender En ningún lado Y después es el que sabés En una reunión No, aparte de eso Es una data Muy copada Que te queda acá Rápida y sencilla Para tirar en una cena Como decía Charlie Es que quedas muy muy bien ¿Y dónde sabés eso? Búscalo bien Lo tengo en el libro Te juego algo Como dijo Charlie Te juego una cena Sí, por supuesto Ahí tenés Ahora Seguimos Aire acondicionado Calefacción Equipamiento comercial Isaías Goldman Comprá online En www.isaíasgolmansa.com Y vamos a hablar ahora Un poquito de Catar Todos los días Vamos conociendo Un poquito más De Catar A ver No hay mucho tiempo Vamos a hacer un Seguimos de Catar Vamos a estar con todo el equipo Sentado donde El otro día hablábamos Con Sofía ¿Te acordás? Que nos contaba detalles De Catar Y algunas que otras imágenes Veíamos Los estadios ya están listos La ciudad está preparada Una de las ciudades Uno de los países Más ricos del mundo La ciudad está Totalmente impecable Y cada una de las ciudades Donde van a hacer sede De cada uno de los partidos Y los estadios ya están Entre 30 kilómetros Además te van bici ¿Necesitamos un Catarí acá o no? ¿Habrá algún Catarí? Si no encontramos Si no encontramos un Catarí A mí me encantaría hablar Con un argentino Que esté jugando al fútbol allá Por ejemplo Claro Porque quizás ahí además Nos puede dar una visión Un poquito más certera De a qué nos vamos a tener Que preparar Digamos Qué es lo que vamos a ver Cómo se vive el fútbol allá ¿Serán tan fanáticos como nosotros? Y sobre todo Ale ¿Por qué circunstancia O por qué climatología Tiene que pasar el futbolista En el momento de salir a la cancha? Porque a ver Cuando estás allá Con toda la gente Que va a viajar De Europa Y de los lugares Que pueden viajar Te encontrás con un montón de gente Es como que Te encontrás con un Catar distorsionado No te encontrás Con un Catar verdadero Porque va a haber mucha gente El tema es que no Que estaría bueno hablar Con alguien que juega al fútbol allá Porque mira Si juega de tal hora De tal hora Es imposible Claro Te tenés que adaptar Porque a las 5 de la tarde Se te derriten los botines No sé Cosas como esas Bueno vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una pausa Y en el próximo bloque de Seguimos Vamos a hablar con un argentino Sí Que juega al fútbol En Catar Pero hay argentinos Juegan al fútbol allá Y vos quedate Y vas a ver Lo vas a descubrir A ver Sorpréndeme Bueno acá estamos preparándonos Para todo lo que se viene Y queremos saber ¿Qué dicen ustedes? ¿A cuánta gente le gustan Los autos antiguos? ¿A cuántos tienen ganas de pasear? Aunque sea en bici Caminando Pero por algún lugarcito de Córdoba Que es tan bonita o no Obvio Sí Aparte después Tenemos tantos lugares Y calles para recorrer ¿Quieren que veamos un poco A ver qué dice la gente? A ver qué dicen Sí A ver A ver Tenemos en A ver si nos sorprenden Porque viste que tiramos Un par de cosas nosotros Y por ahí la gente Te sale con otra Y vas a decir Guau No lo tenía eso pensado Digo Mirá Se me había escapado Entonces Lo voy a interrumpir ¿Qué pasó? Y porque estábamos esperando Que Matías se conecte ¿Quién es Matías? Y bueno Nos vamos a ir a Qatar ¿Querés? No ¿En serio? ¿En serio? Matías Nani es cordobés Hola Mati El único argentino Ya nos va a corregir Si esto es así o no En la primera de Qatar Es defensor Nació en la playosa Tiene tres años Y está en seguimos con nosotros Gracias por atendernos ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes Bueno ¿Cómo andás Mati? Estábamos acá estirando Porque no nos podíamos Conectar con vos Y entonces le metíamos Toda la intriga ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien Recién llego a entrenar Hace 15 minutos Así que nada Estamos en casa Preparé el mate Un rato antes de cena Acá son seis horas más Que allá Así que bueno Ya estamos preparando Para la cena ¿Vos sabés que de las cosas Que nos preguntábamos Con Alejandra y con Flor Hace un rato Y sobre todo Porque el Mundial Se va a jugar más o menos Para esta época Sí, ya se va a estar jugando En esta época El año que viene Que están en el invierno Ustedes Pero ¿Cómo es jugar El fútbol en Qatar Con el calorón que hace? Me imagino que el futbolista Catarí está acostumbrado Pero en el caso tuyo Que viajaste de Córdoba Que estás allá ¿Te adaptaste? ¿Te costó adaptarte? Bueno, yo llegué acá en junio En junio Más o menos ya A finales de junio De julio Para agosto Bueno, cuando yo llegué acá La verdad que ha sido Un calor infernal Que para que te dieran idea No lo había pasado nunca Yo Incluso jugué en Santiago del Estero Que en verano Hace bastante calor Pero bueno Es incomparable Era como abrir el horno De la cocina Cuando estabas cocinando Para ver la comida Sí Era muy similar a eso La verdad Salir afuera era Similar a eso Pero bueno De hecho Nos fuimos de vacaciones De pretemporada Un mes entero a Turquía Donde el clima era mucho más lindo Mucho más amigable Hacía unos 30 grados Y bueno Pasamos Toda la pretemporada allá Estuvimos un mes Y bueno Después volvimos A fines de agosto Para arrancarse a septiembre Y bueno El clima ahí aflojó un poco Ya hacía bastante calor Pero no el calor que hizo Cuando yo llegué Matías Perdón ¿Y hay aires en todos lados allá? O sea Entrás a No sé A cualquier negocio Me imagino que está acondicionado ¿Cómo se hace? Sí El aire Incluso el aire es demasiado fuerte Si entras a un shopping Y tenés frío La gente Va con buzo Porque los aires son increíbles Funcionan demasiado bien Todas las casas tienen aire Pero aire Aires de lujo Vos entras a un shopping Y tenés frío Literalmente Incluso en los estadios Jugamos nosotros Como nueve fechas De las nueve Habremos jugado Cuatro o cinco partidos En un estadio mundialista Que tiene aire acondicionado Incluido dentro del estadio Y jugás a temperatura Increíble Para, para, para Cuando vos decís Mati Cuando vos decís Dentro del estadio En las tribunas O vos en la cancha También lo sentís A decir Fresco del aire No Lo sentís Y No Y acá los jugadores locales A la vez Tanto calor Cuando vamos a jugar Esos partidos Los que no juegan Los que están en el banco Suplente Le dan campera Por si se quieren poner Porque bueno Es irreal Buenísimo No puedo creer Lo que me está diciendo Mati La verdad es que uno ahora Empieza a querer entender Cómo funciona un mundo Que a nosotros Nos resulta bastante extraño Y que es otra cultura Todo el mundo Te debe estar preguntando Un montón de cosas Si tuvieras que hacer La lista de las cinco cosas Que tenemos que saber Si queremos ir Desde Precios Ropa Accesorios Comida ¿Cuáles son esas primeras Cinco cosas Que nos dirías a todos? Bueno Por empezar Es caro Es bastante caro Que tengan en cuenta Que hay que tener Una buena billetera Para venir Porque es la realidad No vamos a decir Que se puede Pero bueno No sé Cuando llegue el mundial Si va a haber combos Si van a aparecer ofertas Si se va a poder Algunos lugares Más accesibles Para la gente Que no tiene Tanto poder adquisitivo Ese es uno de los puntos La billetera Después La vestimenta Para el extranjero Se respeta bastante O sea Es un país Bastante abierto Por ser árabe Que a lo que me contaron En Arabia Saudí Es más estricto En ese sentido ¿Viste? Bueno Acá los locales Si se visten A su manera Pero en cuanto Al extranjero Le dan una libertad Para poder vestirse Así que no creo Que va a haber problemas En cuanto a la vestimenta Siempre y cuando No anden Eso te iba a preguntar Eso te iba a preguntar Porque vos sabés Que por ejemplo En los mundiales Y lo habrás vivido Alguna vez Y los que están No importa donde sean Cuando están en modo mundial Viste que pelan En cualquier lado Además se hace calor Van anden en cuero Por todo lado Y esas cosas ¿No va a haber inconveniente? No sé No sé Bueno Ahí ya me estás poniendo Viste No sé No sé Quizás Algunos se ponen buenos Vienen a ser la visibisionista Y le pegan una fletada Claro Hay que tener cuidado ¿No? Y el idioma Con un inglés Por ejemplo ¿Nos podemos comunicar O hace falta saber árabe? No, no, no La verdad que sí Acá La gran mayoría Diría que Toda la gente Acá en Qatar Habla inglés Algunos hablan mejor Otros no tanto Pero Todos lo dominan Por el hecho De que hay Muchos extranjeros Viviendo acá Y bueno Creo que es un país Donde deben enseñar Bastante bien A la escuela El inglés Y Ese es el motivo Por el cual Para mí Todos hablan El inglés Así que bueno Eso no fue un problema Para mí Cuando llegué acá Obviamente el árabe Es recontra difícil ¿Sabés decir algo O no? Sí Sé algunas palabras Que me enseñan Mis compañeros Que voy agarrando Pero son palabras Contadas Con los dedos de la mano Por ejemplo No sé ¿Dónde está el baño? ¿Podés decir? No 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 Es el palabra Sí Por ejemplo Asfar es rojo Asmar es amarillo Jalás es final Que se termina La tarjeta roja La tarjeta amarilla Y se termina el partido Claro Y tocala Como decís Tocala Tocala Pasala ¿Cómo es? No Pasala Pasala Dame la pelota Lo que sale Así Con las manos Claro Y dale Una cosita más Dale Sí Sí Dale No Para adelante Foc Para atrás Guara Son palabras Que tengo ahí ¿Entendés? Son difíciles Son muy difíciles Guana Guana es fácil Para atrás Guana es fácil Guana es fácil Guana para atrás Matías Un lugar Que no nos podemos perder Más allá De los partidos Del mundial ¿Alguna curiosidad? Un museo raro Que haya ¿Qué nos recomendás? Bueno Acá el lugar Turístico Que tienen ellos Como más tradicional Se llama Soak Wife Que es un lugar Donde hay muchos Hay muchos Restaurantes Árabes Hay Puestos de Ventas de De cosas Que bueno Que originarias De acá Y bueno Es como si fuera El lugar más turístico Que tienen ellos Bastante antiguo Donde Bueno Es muy turístico Y otro de los lugares Donde yo fui Es el desierto Que nada La verdad Me encantó mucho Porque tenés Bastante cosas para hacer Tenés la playa Tenés las dunas Que podés hacer paseos En camionetas Haciendo Paseos en camello Siempre y cuando Te compone el tiempo No vas a ir en pleno verano Porque No se puede Se le derrite El jorobo El camello Hace mucho que no venís Y desde que vine Para acá En julio Más o menos Serán cuatro meses Cuatro meses y medio Bueno Te mandamos un abrazo Bien cordobés Y gracias por esta charla Con nosotros Déjenme Déjenme mandarle Un saludo A todos A mis familiares Que son cuatro meses Así que seguramente Estás viendo el canal A mis abuelos De Villa Rosario A mi otra abuela En las junturas Bueno Y a mis viejos Y a mis hermanos Y a mis amigos Que están en la playa Ay que lindo Gracias Un abrazo enorme Y de verdad Un placer escucharte Bueno Un saludo muy grande Gracias por llamarme Un saludo grande Chau chau Muchas gracias Anotaste Acá todo lo tengo Todo lo tengo anotado De todos modos A ver He tenido la posibilidad De estar en cobertura Me gusta seguir a mi El ritmo del mundial Ajá Qué locura Me gusta seguir el ritmo Del mundial Y hacer las cosas Que tienen que ver Con el mundial Estrictamente Y que la verdad Que lindo también Porque te sorprende Desde otro lado Ah y quiero que nos cuentes más Sobre cobertura De mundial al día Cuando quiera Dale Pero ahora no podemos Respondo Porque nos tenemos que ir Y nos vamos No y perdón Nolita Te prometo que mañana ¿Podemos mañana? No sé Hagamos una cosa No sé si atiendo la prensa mañana Podés creer Tengo una idea Búscate fotos De tus coberturas Y nos contás Una cosa Es que bueno Nos vamos Con ustedes Contame algo Miren esa foto Nos vamos con esa foto Chau Hasta mañana Un rato más Ven y sentate al lugar Para vos En la sobremesa No vamos a reír Y a informar Por un momento Frena Deja el control remoto Y no cambies de canal Seguimos en el dos Y una vez más Que corran todos los de Y no cambies de canal Y no cambies de canal Y no cambies de canal